Esta es nuestra impresora directa a la tela. Hay dos tamaños disponibles, 1.8 metros y 3.2 metros. La impresora está equipada con un horno para la fijación de colores, por lo que puede imprimir directamente sobre la tela y los colores se agregarán un poco después de la impresión. Puede terminar la tela inmediatamente. Durante la impresión, no necesita utilizar papel de suprimación, no necesita utilizar prensa de calor, ahorrar costo y mano de obra. Para la impresión directa de la tela, puede trabajar con tela de polester o tela natural. El olor es adaptable tanto al polester como la tela natural, con temperatura y velocidad ajustables. La impresora directa es ideal para plantas de vestir, telas textil para el hogar, telas con banderas, etc. Es buen para la fábrica de droga, droga de cama, cortinas, cubiertas de sofá, banderas, banderas, lágrimas, pancartas, pantallas, etc. Proporcionamos tintas de suprimación de alta calidad, tinta de pigmento y tinta reactiva. Podemos ofrecerle una solución completa según su tejido y aplicaciones. Tanto para la impresora de 1.8 metros, para la impresión de tejido de 3.2 metros, tenemos dos opciones de cabezales y cuatro cabezas con los cabezales de impresión Epson DX5 y Epson 5113 y 4720. Entonces, si desea una velocidad de impresión más rápida, puede elegir nuestros modelos de cuatro cabezales. La velocidad de impresión es de hasta 100 y 10 centímetros cuadros por hora. Ofrecemos servicios de habla inglés después de servicio. Los ingenieros pueden girar paso a paso en línea y el servicio de control remoto en software TeamViewer está disponible. Si es necesario, también podemos enviar a nuestros ingenieros a los clientes para la instalación y capacitación en el sitio.